Maringa Maringa Hasta que por fin la llegué Yo la llené de primores Yo la llené de primores Y con ella me quedé Tú dices que no me quieres Porque tiene otro querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tenga otra mujer Tanto tuve entre las flores Hasta que por fin la llene No la llene de primores No la llene de primores Y con ella me quedé Tú dices que no me quieres Porque tiene otro querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tenga otra mujer Bueno Antonio Yo salí pastillo en busca de amores Yo salí pastillo en busca de amores Y cuando llegué encontré las flores Y cuando llegué encontré las flores Afrodigista Pedro José A conciencia musical Doma de la lliva Y cuando llegué encontré las flores Y cuando llegué encontré las flores Y cuando llegué encontré los Me gusta bailar, no me deje pieza. ¡Vamos! 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 ¡Esa muchachita me la llevo yo! ¡O me la llevo yo, Belaquillo! ¡Bueno Belaquillo! ¡Viva Belaquillo! ¡Viva que bajo mami! ¡Viva que bajo mami! ¡Viva que bajo mami! ¡Viva que bajo mami! ¡Gracias, Atillo!